Márquez Creo que Márquez es la última de las figuras que el boxeo mexicano ha dado a los clubes de México y del mundo, un gran peleador. Coto es un excelente peleador, me impresionó mucho la noche que lo vi pelear con Canelo Álvarez por su gran clase y el gran valor como persona de aceptar que en el momento que no había ganado cuando una pelea que todo el mundo sabía que la había ganado. Puerto Rico vs México es uno de los grandes rivales en el boxeo. Miguel Cotro y Márquez son dos de los líderes del boxeo también en el boxeo. Y es increíble, no puedo esperar a ver este video. Los mexicanos y los puertoricanos son los mejores fans del mundo. ¡Suscríbete al canal! Si quieres apoyarnos a la siguiente nivel, head over a Patreon.com Bachelors de Boxing Voices. Tons exclusivos de Border Wars, Entitled, Vending Shows. The list goes on and on and on. But in addition to that, if you guys have questions for fighters, trainers, and promoters, this is where you can submit them. We will run out, get these questions answered, and put it back on the shelf just for you guys. Appreciate it. Peace! Peace! peace